Tema 3. TIC y ambientes de aprendizaje. El escenario de la educación superior ha presentado más transformaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje, desarrollando modalidades de aprendizaje y ecosistemas tecnológicos para la educación caracterizados por relaciones asincrónicas, impersonales y atemporales, así como una mayor accesibilidad a procesos formativos mediante diferentes espacios cibernéticos, fundados principalmente en la portabilidad, accesibilidad e inmediatez que ahora ofrece la red mundial, los dispositivos móviles y las plataformas aplicaciones, otorgando a la TIC un nuevo rol que va más allá del acceso de la gestión y acceso a la información. De manera recurrente, los actores de la educación superior, directivos, docentes, estudiantes, continúan viendo a la TIC como el fin y no como el medio que ayude a alcanzar una verdadera calidad educativa. Se sigue pensando que necesitamos aprender a manejar los nuevos dispositivos, dejando de lado lo sustancial. Enseñar a aprender a usar las herramientas que ofrecen las TIC, es decir, de formar en las habilidades y destrezas que son necesarias para desenvolverse con soltura en la sociedad de la información con una perspectiva pedagógica en una vía innovadora. El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y la evolución de la sociedad del conocimiento han conformado en los últimos años escenarios emergentes en la enseñanza y aprendizaje para un entorno digital global, interconectado a través de internet, donde las redes facilitan la movilidad de la información, cada vez más accesible en cualquier momento y en cualquier lugar. Que sumadas a la portabilidad, interactividad, individualidad, inmediatez, conectividad y adaptabilidad de los nuevos dispositivos móviles, aumentan las potencialidades de las tecnologías y las oportunidades para proponer ambientes de aprendizaje inherentes a la llamada era digital. Para pasar de la aplicación meramente tecnológica de las TIC a un uso pedagógico de estas, el líder educativo debe tener un cambio. Pasar de la convicción del que enseña a la del que guía. Diseñador de ambientes de aprendizaje con capacidad para potenciar los diferentes espacios en donde se produce el conocimiento, utilizando las herramientas de las TIC de contenido educativo para alcanzar la sociedad del conocimiento que apunte hacia una transformación en la práctica educativa. El desafío para los IES es aprovechar ese mundo dinámico y comunicativo para potenciar el aprendizaje como una experiencia de interactividad e intercambios sociales informales vinculados con los procesos educativos académicamente relevantes e innovadores.